Juan Pari fue trasladado desde La Paz, desde el penal de Chonchocoro hasta el penal de Labra de nuestro departamento. Aproximadamente a las 11 de la noche con 30 minutos llegaba Juan Pari junto a dos custodios al aeropuerto internacional Jorge Visterman en un vuelo de la aerolínea BOA. Fue trasladado hasta la cárcel de Labra. Juan Pari es acusado de un desfalco millonario al Banco Unión. Es el momento cuando trasladaban a Juan Pari hasta el penal de Labra con fuerte resguardo policial. Así llegó Juan Pari hasta el aeropuerto Jorge Visterman de nuestra ciudad. Fue trasladado por custodios de policía. De esta manera llegó a nuestra ciudad, trasladado desde La Paz, desde Chonchocoro. Juan Pari cumplió una condena por desfalco acusado de daño económico al Estado. De esta manera fue trasladado con efectivos de Low Top y otras unidades policiales que estaban en el aeropuerto Jorge Visterman. Él está con detención preventiva por el desfalco de 37,5 millones de dólares de la entidad financiera en su sucursal en Batallas, donde trabajaba como funcionario en el departamento de La Paz. La decisión de trasladarlo fue tomada luego que se evidenciara que Pari fue objeto de una brutal golpiza en el penal de Chonchocoro, que lo dejó con lesiones en el rostro y las extremidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!